Una dura contrarreplica le hizo el polo democrático al presidente Álvaro Uribe por los supuestos vínculos de sus dirigentes con la guerrilla. El senador Jaime Duzán advirtió que lo que pasa es que ya están comprobados los nexos del jefe del Estado con el paramilitarismo. Lo que pasa es que el señor presidente de la República está cercado, y muy cercado, porque es el responsable de la historia de la parapolítica en Colombia y el surgimiento de los grupos de autodefensa. Podríamos decir que el presidente está pillado. El dirigente del principal partido de oposición reiteró el rechazo del polo a la lucha armada. El presidente de la República de Colombia sabe que el polo democrático alternativo no tiene relaciones con la guerrilla colombiana, y que la postura del polo frente a la guerrilla es clara. La combate, no comparte sus criterios, no utilizará jamás ni apoyará jamás los métodos violentos para la acción política. El senador Jaime Duzán retó al presidente Álvaro Uribe a que divulgue las pruebas que tiene sobre la supuesta vinculación de los dirigentes del polo con la guerrilla, así como ellos han demostrado la cercanía del jefe del Estado con el paramilitarismo.